Nos vamos ahora a la UPU, a la Universidad Peruana Unión, pero a su sede en el altiplano peruano. Nos estamos refiriendo a la ciudad de Juliaca. En esta institución celebró su más reciente aniversario. Nuestros compañeros del Departamento de Imagen Institucional han preparado el siguiente informe para la revista Nuevo Tiempo. La Universidad Peruana Unión Filial Juliaca estuvo de aniversario, celebrando 94 años de vida institucional y 15 años de vida universitaria. Los que fueron agradecidos y celebrados por el personal, alumnos y exalumnos, compartiendo días de alegría juntos por un año más que Dios permite a esta casa de estudios ser luz en los Andes. Entre las actividades más resaltantes destacamos el reconocimiento académico a estudiantes, otorgándoles un porcentaje de beca a quienes ocuparon los primeros puestos. Con el lema motivados por amor al servicio, la universidad se proyectó a la comunidad de Juliaca con atención en salud, asesoría de proyectos contables y talleres didácticos para niños. Asimismo, Corre por tu Salud se denominó la Maratón de 7 kilómetros, donde alumnos y personal participaron teniendo como meta el campus de la universidad. Estos fueron premiados a su vez por su disciplina y esfuerzo físico. El día 22 inició con el izamiento de banderas para luego inaugurar la nueva planta de productos nutracéuticos perteneciente a la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Estos productos saldrán a la venta con el nombre de Productos Superbueno. Al tradicional desfile institucional asistieron nuestras autoridades administrativas de la sede principal, celebrando el paso de las comitivas invitadas de la iglesia y de cada área de nuestra institución, quienes engrandecieron las celebraciones de aniversario. En emotiva sesión solemne se hizo un merecido reconocimiento por su entrega y dependencia de Dios en sus años de servicio a nuestros Paz Vicerrectores y Paz Directores, a quienes se les otorgó un espacio importante en el directorio de la universidad, realizando la develación de placas fotográficas como parte histórica de los inicios de nuestra institución. Asimismo, se efectuó la ceremonia de colación de grados y títulos profesionales, a quienes continuaron con el proceso de obtención de la licenciatura. El 24 de septiembre, el doctor Richard Hart, rector de Loma Linda, visitó nuestra institución acompañado de la familia Chambi, exalumnos del Colegio Adventista del Titicaca, que hoy son destacados médicos en Estados Unidos. Juntos participaron de un reconocimiento a los líderes de la Universidad del Colegio Adventista del Titicaca y alcaldes de Puno y Juliaca como parte del programa de acción de gracias, cerrando el día con un concierto de gratitud que nos acercó a nuestro creador con melodías y voces para alabar a nuestro Dios. De esta manera se llevaron a cabo las actividades de aniversario, celebrando 94 años de vida institucional y 15 años de vida universitaria. Gracias al equipo de la UPU por ese informe. Nosotros...